Dialogamos ahora con el doctor Humberto Tríbulo porque también en el mes de agosto se viene el simposio internacional de reproducción animal, en este caso con una novedad, la del pre-simposio que va a tener que ver con la nutrición, todo esto lo hablábamos con Humberto Tríbulo allí en el Irak. Estamos ya en el último tramo y bueno, estamos muy conformes con la participación de nuestros sponsors, las empresas han respondido muy bien a nuestra convocatoria y también la gente que está inscribiéndose al simposio, así que tenemos expectativa de que va a ser un muy buen evento el que planeamos hacer el 27, 28 y 29 de agosto. Humberto, ¿se le agrega un pre-simposio este año a la edición 2019? Sí, esta es una novedad, tuvimos una oferta para agregar un pre-simposio que en realidad es un seminario que va a tratar sobre la nutrición en la reproducción, es decir, cómo participa la nutrición en los sistemas reproductivos y para este pre-simposio que va a contar con la participación de expertos mundiales como el caso de Santos de la Universidad de Florida que es un referente en el mundo de nutrición y la influencia que tiene la nutrición en distintos aspectos reproductivos. Esto va a ser un aporte del simposio a todos aquellos que se inscriban antes del 10 de agosto, del 10 de agosto próximo, le vamos a dar la posibilidad de que participen de este pre-simposio de manera gratuita, es decir, que con el hecho de inscribirse con los valores del simposio de reproducción van a estar bonificados su participación en el seminario pre-simposio de nutrición. Bueno, Humberto, numerosos disertantes va a haber como siempre en el simposio, pero destacamos la presencia nuevamente del doctor Mápletos porque ha estado desde un inicio siempre. Sí, bueno, el doctor Mápletos ha sido un poco el ideólogo de nuestra gran difusión de la reproducción en Latinoamérica. Él es un experto mundial y un referente en el mundo de todo lo que es tecnología reproductiva y bueno, y gracias a su participación y a todos los convenios que mantenemos con la Universidad de Saskatchewan, que es a la que él pertenece, hemos podido tener la presencia de él en todos los eventos que nosotros realizamos y bueno, estamos muy orgullosos de poder contar con una persona tan valiosa desde lo profesional, lo científico y también lo humano. Y así, de esta manera amigos, llegamos al final de esta nueva entrega de Sembrando Federal Internacional desde el servicio agropecuario de la cooperativa Chortizer en el mismo Chaco Central de Paraguay, en donde se están ultimando los detalles para el V Congreso de Producción en Zonas Semiáridas con orientación a carne y leche, con disertantes de primer nivel del orden internacional, asistentes, participantes y empresas también de diferentes países. Todo eso se va a dar en la sede del predio de Pioneros del Chaco S.A. Les vamos a ir informando durante el mes de agosto al respecto de este programa de capacitación. También debemos decirle que agosto es un mes muy intenso en cuanto a jornadas y exposiciones y eventos. Ya tiene que ver con que se va a desarrollar la Feri Cerdo, única muestra integral del sector porcino. Venimos, recuerden, de lo que fue la Rural de Palermo. Allí logramos mucha información, también se lo vamos a estar mostrando en próximas emisiones. También se viene el Simposio Internacional de Reproducción Animal. En este caso, en esta edición con un pre-simposio que se va a desarrollar el día anterior. El simposio, el 27, referido a la nutrición animal. Y hay muchas expectativas por este pre-simposio y por el simposio a nivel general. También se viene la Agronea, 23, 24 y 25, en Charata Chaco. Como decíamos, muestra estática. Gran dinámica de maquinarias a campo. Capacitación orientada, en este caso, y en refuerzo, en ayuda a la problemática de los productores agropecuarios de esas zonas que han sufrido las inclemencias del tiempo. Y también en un gran sector ganadero con la gente de cabañas achaqueñas. Y un gran remate de reproductores que se viene. Va a haber jura y clasificación, seguramente, también allí en el sector ganadero. Ustedes pueden estar en contacto con nosotros. Aquí figuran los datos. Nos pueden seguir en las redes sociales. En nuestra página web sembrandonoticiasa.com Con todos ustedes nos vamos a encontrar nuevamente dentro de 7 días. Que la pasen muy bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!